Ha muerto hace algunos minutos Jorge Vergara Madrigal, un hombre que le cambió la cara al fútbol mexicano desde que adquirió a las chivas rayadas del Guadalajara. Consiguió dos títulos de liga, consiguió CONCACAF, consiguió la copa, pero más allá de los títulos, cuando adquirió las acciones de las chivas rayadas del Guadalajara, tuvo litigios contra Cárdenas que decía ser propietario de la asociación civil, construyó un estadio precioso llamado Omnilaifoyacron y cambió la forma de ver el fútbol con sus famosos desplegados, como cuando decía me pareció ver a un lindo gatito después de la victoria de chivas sobre Pumas, o aquellos enfrentamientos verbales contra la América, las apuestas contra Emilio Azcárraga y contra otros dueños para calentar el fútbol, su peculiar forma de tomar la fotografía oficial de las chivas desde un circo hasta un teatro en una cancha de fútbol, en un helipuerto, de las cosas más extrañas y raras que hacía Jorge Vergara, un hombre que puso su avión al servicio del equipo para que se estraladara en la Copa Libertadores de América, un hombre exitoso creando Omnilaif, una compañía que era una réplica de Herbalife de Estados Unidos con el sistema piramidal de venta como lo tenía Amway y que a final de cuentas es un hombre que causó polémica que tanto bien le venía al balompié mexicano, una polémica que nunca terminaba cada vez que Jorge Vergara saltaba a la palestra para dar a conocer alguna declaración, Jorge Vergara ha muerto acompañado de sus hijos encabezados por Amaury, por las dos hermanas y es un momento muy triste para toda la familia empresarial de México y para la familia del fútbol mexicano, fundador también de Educare, una forma muy diferente de formar y de llevar a los niños a través del camino de la educación y un hombre que siempre tuvo el sarcasmo a flor de piel además de que se caracterizó por no tenerle paciencia a los directores técnicos que pasaban uno con otro hasta que llegó Matías Almeida recién en el presente año le había heredado a Amaury a su hijo la presidencia del grupo y de las chivas y hoy víctima de un paro cardiorespiratorio muere en la ciudad de Nueva York junto a su esposa y a sus tres hijos el señor Jorge Vergara Madrigal. Que en paz descanse.